Horóscopo personal de hoy, viernes. Aries, es tiempo de poner tu vida personal y sentimental en orden, para que puedas llevar la verdad a los demás, a lo que están dormidos. Te liberas de falsas obligaciones. Haz lo que tenga que hacer y no permitas que otros te manipulen. Tus números de suerte son el 4, el 16 y el 13. Tauro, te atreverás a todo, ya que tu vida recibe ahora fuertes impulsos, con las experiencias tristes, vivida en el amor. Comienzas hoy un ciclo de romances y hasta posible matrimonio. Tu corazón será tocado por alguien muy especial. Tus números de suerte son el 41, el 32 y el 1. Géminis, te destacas hoy en todo. Levantarás la voz en beneficio tuyo y de los tuyos. Quieras o no, tu vida tomará un nuevo rumbo, ya que el cambio se impone. Espera lo mejor y lo mejor llegará a tu vida. Tus números de suerte son el 5, el 40 y el 31. Cáncer, comprenderás que estuviste perdiendo mucho tiempo con quien no te convenía. Tu suerte se encuentra ahora en el cambio. Toma decisiones valientes y no te va a arrepentir de nada. Te liberas por fin de una adicción, atadura o problema sentimental. No llorarás más. Tus números de suerte son el 22, el 16 y el 45. Leo, no ocurrirá nada en estos momentos de tu vida. Que no esté en perfecto orden divino, para que reine la abundancia en tu vida. Sabrás lo que tú quieres y lo vas a conseguir. Te van a respetar por tu valor, por tu seguridad y por tu autoridad. Tus números de suerte son el 28, el 11 y el 46. Vergo, tu generosidad te abrirá muchas puertas que estuvieron cerradas para ti. Dinero y nuevas adquisiciones llegan ahora a tu vida. Viajarás más y serás solicitada por muchos en tu nuevo entorno. Tus números de suerte son el 2, el 8 y el 6. Libra, no intervengas en conflictos familiares. Mantén al margen. Aprende a amarte, a mimarte y a dedicarte más tiempo. Ayuda al que necesita de ti. Tú has estado complaciendo a todo el mundo. Y llegó el momento de complacerte y también valorarte. Tus números de suerte son el 51, el 9 y el 30. Escorpión, tendrás una enorme libertad en tu vida amorosa. Estarás más realista en lo que concierne al amor. Tú decidirás ahora qué te conviene. Muchos serán lo que te deseen, que te adoran. Pero pocos serán los escogidos ya que tú estarás muy selectiva. Tus números de suerte son el 2, el 18 y el 28. Sagitario, no des tanta importancia a tonterías que no te van a llevar a la tumba. Ten presente que todos vivimos dentro de un drama cósmico. Y a cada uno nos toca representar un papel en el mismo. Tu potencial creativo será ahora asombroso. Y te van a consultar por todas las decisiones tomadas. Tus números de suerte son el 14, el 33 y el 50. Capricornio, en asuntos de amor, en asuntos de dinero, no contraigas deudas que luego serán difíciles de pagar. Se requiere mayor control. No compres lo que no necesitas. Le sacarás provecho a las lecciones tristes del pasado y aplicarás tu sabiduría a tu diario vivir. Tus números de suerte son el 9, el 45 y el 13. Acuario, tu bienestar físico estará íntimamente ligado con tu mundo sentimental. Será muy importante que arreine la buena comunicación con tu pareja. Si estás soltera, te podrías ver envuelta ahora en un romance muy apasionado. Tus números de suerte son el 23, el 5 y el 19. Pisces, encontrarás quien te ataque. Porque tú vales y hablarán de ti. Porque tú brillas y tienes éxito. No le temas a nada. Pon tu cabeza en alto y hazte escuchar. Grita todas tus verdades para que te respeten. Y tus números de suerte son el 11, el 8 y el 20. Recuerde, todos los días está tu horóscopo personal en YouTube. Dale José Canalda. Suscríbete y ponlo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.